tercer ejemplo la pregunta es cuál es la aceleración lo que conocemos es que la masa vale 6 kilogramos la fuerza es 2 newtons aquí la incógnita es la aceleración y los datos son más a 6 kilogramos fuerza igual 2 newtons la fórmula que tenemos disponible dice que la aceleración es igual a la fuerza dividida entre el valor de la masa el momento de hacer la operación tenemos que la aceleración va a ser igual a 2 newtons divididos 6 kilogramos y al hacer la operación 2 entre 6 tenemos un resultado que dice que la aceleración es de 0.33 metros sobre segundo al cuadrado no olvidemos en toda solución de problemas de física colocar la unidad de medida de la magnitud gracias terminamos el tercer ejemplo